Una biblioteca del recuerdo es el sinónimo perfecto para destacar este espacio que contempla un archivo musical de cientos de cantantes que han marcado la historia en la música. El responsable de tan especial y arduo trabajo es José Antonio Celis Mendoza, quien en acetatos y cassettes colecciona lo mejor de la música, además de otra serie de objetos. Yo desde joven sí me gustaba sobre todo guardar revistas y recortes de prensa, desde que estaba hace unos 14 años guardaba libros viejos, incluso tengo libros de 60 años, que es la misma de la mía, que he conseguido. Pero lo de la música sí es más nuevo, después que ya hubo una forma, digamos, cuando ya yo trabajé y todo, pues vi que era, y entonces lo de la música sí es más bien de hace unos pocos años. Sí, es una persona que me gusta guardar objetos antiguos y cosas así que ya pues prácticamente están pasando de moda, como dicen por ahí, ¿no? O sea, sobre todo esto, música, ¿no? Acetatos. Beethoven, Mozart y Bach son algunos de los grandes invitados en estos más de 9000 discos LP que se encuentran en la colección de José Antonio Celis. Bueno, acetatos, esto en el momento hay unos 9000 de 33 revoluciones, de este tamaño de 45 tengo por ahí 200, esto, BHs tengo 14, tocaiscos tengo 15 y un Betamás, un solo Betamás. Este hombre pedernido por la buena música y la colección de objetos, seguirá cada vez más agrandando este espacio para darle un repaso a la historia.